Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo diferente a lo normal, por supuesto, de un unboxing, un unboxing del que yo ahora mismo estoy. Bueno, este unboxing, como se lo prometí a mis socios, a los que me han enviado este regalo, que llevo una gorra, por cierto, llevo una gorra que no hace falta, porque tengo unos pelos de loco, por suma, llevo la gorra. Pero vamos hablando a mi guictos y miquitas de YouTube. Bueno, este unboxing va dedicado a los señores que me han enviado este paquete y que les dije que no me enviaran nada, pero se empeñaron tanto que toma, al señor Saero y al señor Johnny Boss se compincharon entre los dos para enviarme este paquete. Este paquete es porque se ve aquí en la caja, no me fastidís. Y bueno, vamos a abrirlo delante de vosotros y a ver lo que contiene, ¿no? Porque yo he sido muy bueno. Y bueno, a ver, espero que os guste a todos, pero especialmente daros un abrazo a los dos cabronazos, a los dos cabroncetes, daros un abrazo a Johnny, a Johnny Boss y al señor Saero, a los dos. Y muchas gracias por enviarme este paquete de sorpresas, que no sé lo que contiene, la verdad, no sé lo que contiene. Y bueno, como lo prometí, vamos a abrirlo. Porque tiene aquí una especie de... Tengo una tijera. Tengo una tijera. Pues sí se complica, ¿eh? Porque es una caja un poco alta. A ver... Y como se lo prometí, iba a hacer un unboxing delante suya. Bueno, en realidad, alante de todos. A ver cómo lo puedo quitar. A ver cómo puedo arreglarme esto. Si romper, porque aquí hay un sobre. Aquí hay un sobre que no me lo quiero cargar. Y con una mano, fijaos. Con una mano me sería imposible. A ver, puñetelo celo. Ábrete. Jope. Venga. Ellos me dijeron que en una condición abriera esto, que al colocar la condición que abriera esto. Voy a probar por el otro lado, a ver si es más fácil. Joder, es que los dichosos ceros cago en todo lo que se menea. No te rompas. Y se rompe un trocito, ¿eh? Me parece perfecto. Vamos a hacer un pequeño apaño aquí. A ver. Un pequeño apaño aquí. Lo estoy cargando a la caja. Pero bueno, la caja es de cartón, lo que nada más quiero cargarlo de dentro. Tampoco me quiero cargar el sobre. Ya me he cargado la caja. Venga. Esto va a ser más complicado, lo que parece. A ver. Yññññññññññññññññññññ. ¡Escuñéselo, celo! ¡No me quiero cargar el sobre! La caja manda igual Porque es una caja de cartón, aquí ya lo acabo, pero el sobre no me lo quiero cargar A ver cómo hago yo para abrir esto ahora, amigos A ver cómo hago yo esto, para abrirlo, por le claro Es el sobre No, no te cargues el sobre, por dios No te cargues el sobre No, 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 no Es que encima Por dios A ver, a ver cómo hago esto sin cargarme el sobre Que no me lo quiero cargar ¡Eh, eh, eh, no! ¡Cagüe! ¡Top! ¡La madre! ¡Celo! ¡Pare! A ver... Bueno, quiero cargar el sobre, aunque... ¡Uff! ¡No sé yo, eh! Estoy despellejando el sobre Estoy despellejando el pobre sobre Y la caja ¡Ajajaja! ¡Jolín! Hay un visitante inesperado Pero va a ser muy difícil ¡Jolín! ¡Madre mía! ¡Va a ser complicado! Esto es de... Bueno... Va a ser bastante complicado, amigos Voy a quitar el sobre sin cargármelo ¡Ey, vamos! Está despellejado un poquito De hecho, está despellejado Pero bueno... Mientras no me cargue lo de dentro ¡Vamos! Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer, amigos Lo que voy a hacer es parar un poquito Voy a parar un poco Quitaré esto Me va a llevar un rato Y luego abriré la caja delante de vosotros, eh Así que... Aguéntenos un poquito Porque... Le he dejado el pobre sobre hecho un asco Lo han metido tanto que... ¡Madre mía! Bueno, ahora vuelvo... ¡Ahora vuelvo! Bueno, antes, como veis... Bueno, como veis... Ya he sacado el sobre Me le he cargado antes de abrirlo Pero bueno... Es que lo han hecho... No es por vosotros, coleguillas Pero los que han empaquetado Les han hecho un poco toquehuevos Bueno, ha abierto el sobre Que ha tenido un buen combate contra mí Pero ha perdido el combate, ¿vale? Lo voy a abrir lo que queda Lo de dentro no está roto Así que no pasa nada Lo de dentro no está roto Y como lo de dentro no está roto Pero no importa, ¿eh? ¿Un calendario? Espero que no me lo desuren ¡Ey! ¡2017! ¡Mira qué mono! Con la tía maciza De hecho... Tendré que censurarlo ¡Jajaja! Un calendario Pero ahora vamos con el pet gordo Vamos a abrir con el pet gordo Porque... Este sí que me va a costar abrirlo Espera no cargarme lo de dentro Espera no cargarme lo de dentro Espera no cargarme lo de dentro ¡Vamos! ¡Hoputer! ¡Venga! ¡Ábrete ahí! ¡Ábrete ahí! ¡Vamos! ¡Dichoso celo! ¡A ver! Bien Bien, bien, ya está, ya está, eh. Ya está abierto, ya está abierto. Bueno, lo del calendario... tendré que censurarlo. Porque son unos cabritos. O que por una foto no creo que pase nada, vamos. Hay cosas peores, ¿no? Se me vea bien. Y bueno, ahora vamos a abrir el paquete a ver lo que contiene. Y a ver lo que contiene, ¿no? No, no es una bomba, parece. Parece que no es una bomba, ¿no? ¡Uh! No es normal. A ver, ¿qué es esto? Mucho... Ah, ah, vale, vale. De nuevo, a todo mi corazón no lo agradezco. No tenéis por qué. Esto luego lo tendré que tirar. Y el primer regadito, bueno, esto ya lo sabíamos, me lo puleó... Me lo puleó un amiguito. Un mando de Xbox. Para el ordenador. Porque el que yo tuve se me jorobó. Se me jorobó y bueno, mira, perfecto. Ahora podré jugar. Y encima nuevecito. Esta vez por parte de... Como os he dicho al principio del vídeo, de Saero y de Johnny Boss. Que se compincharon para enviarme esto, ¿eh? Esto es un trocito. Mano de Xbox. Para el ordenador. Vamos a dejarla aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Las cosas. A ver, a ver, a ver, qué hay por aquí. Más guarderillas, dije, de paquetado. Y qué madre mía va aquí. A ver. La madre que... Esto parece unos pedazos cacos, ¿no? Cascos. ¡Eeeh! 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 ¡Madre mía, esto! Jajaja. 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 Pues sí, parece ser unos... ... cascos. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. A ver, vamos a quitar la caja. Ya vi nada en la caja. En la caja. En la caja. No vacío. He hecho un combate, pero he ganado yo. Bueno, no, en el sobre me ha ganado hoy, eh Pero por suerte lo de dentro no estaba roto Así que me vas a abrirlo aquí Y me vas a romper esto Y me han metido unos pedazos cascos A ver, espero que se vea bien De hecho, de todo corazón, en serio, eh No tenéis por haberos molestado Esto es un regalo de cumpleaños un pelín atrasado Porque tarda un poquito en llegar a mí ¡Navidad! ¡Al rey de magos! Que de hecho A ver si puedo abrirlo sin cargármelo Pues esto sí que no me lo quiero cargar ¡Joder, tío! ¡Odio los plásticos! A ver, ábrete ¡Ábrete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Se ha abierto! ¡Au! ¡Me he hecho pur larga! ¡Ay! Esto seguro que es... ¡A ver! ¡Eh! Componentis... Componentis Y como no, unos cascos, bueno, pedazos de cascos, a ver, pedazos de cascos, eh, no solo un mes va a servir para escuchar el ordenador o música o lo que me salga de ahí, sino que me van a arropar las orejitas, muy bien, eh, en serio, muchas gracias, amigos, muchas gracias, chicos, no tienes que haberlo molestado, la verdad, eh, sois cabezotas, pero no tienes que haber molestado, aquí están los cascos, eh, muy bonitos, me encantan, vamos, es decir, un color perfecto, un color perfecto, los cascos, el mandito, el mandito, el auricular, y por supuesto el calendario que os enseñé antes, bueno, como os prometí, amigos, he tenido un combate, pero yo creo que la caja ha salido perdiendo contra mí, ¿vale? Tiene un combate, mi gorra, que tenía unos pelos de loco, espero que os haya gustado el unboxing, y de corazón, en serio, en corazón, muchas gracias, muchas gracias compañeros, yo ni vos, Anshayro, no tienes que haberlo molestado, en serio, no tienes que haber molestado, el calendario cuando lo he dejado, donde he dejado, pues estaba por ahí perdido, muchas gracias, en serio, de corazón, eh, bueno, ya hice un vídeo felicitándonos la Navidad, así que esta vez os felicito a todos, sobre todo a los compañeros que me han regalado estos pedazos de cascos, este pedazo de mando y ese pedazo de calendario, un feliz año nuevo, que sea feliz este año que viene, que sea muy feliz para todo el mundo, especialmente a varios dos, cabronazos, un fuerte abrazo de parte mía, un fuerte abrazo, y muchas gracias, en serio, muchas gracias, es que me encantan, me encantan, dios, y aquí me despido, chao, 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 y muchas gracias, fenómenos, figuras, cracks, de todo, no se como llamarlo ya, hasta luego. Chau, 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 chau.